Música Ya te has puesto de pie, vamos, vamos Cáete y levántate, paso a paso De bajo que da el camino infinito De equilibrio en equilibrio Aguda el niño Aguda y anda por el mundo Que ya no podrás Detenerte y hasta el viento Ya no pararás Árbol, nube, nido, risa, llanto, pena y grito Bronco, azul, bronco, negro, naranja y amarillo Ojo, mano, lengua, uña, corazón y oído Todo y nada, nada y todo baila en equilibrio Aguda, nube, nido, risa, llanto, pena y grito Bronco, azul, blanco, negro, naranja y amarillo Ojo, mano, lengua, uña, corazón y oído Todo y nada, nada y todo baila en equilibrio ¡Suscríbete al canal!